Megan Markel Príncipe Harry La ex actriz también fue sometida a un curso inductivo, de protocolo, de hecho su cuñada, según se dijo, le ayudó pero es normal que a poco más de un mes de su enlace matrimonial aún sigan existiendo, errores que sólo tenemos permitido realizar los mortales. Si, así como lo escuchas, Megan llegó a un evento en el palacio de Buckingham junto con su marido y la reina Isabel y al sentarse cruzó la pierna, cruzarse de piernas está terminantemente prohibido en los actos de la familia real británica, debiendo sentarse con las piernas juntas o cruzadas a la altura de los tobillos e inclinándolas hacia un lado. Pero, durante la ceremonia de la entrega de los premios de los jóvenes líderes de la reina, con los nervios del momento, la ex actriz olvidó todo esto, hasta que, unos segundos después, la mujer que estaba sentada a su lado la advirtió del fallo. Entonces la duquesa de Sussex intentó enmendar su error con toda la naturalidad y rapidez del mundo, pero las cámaras ya habían captado la escena, muchos se han lanzado a defender a la duquesa, evento oficial Megan Mark el príncipe Harry reina Isabel rompió el protocolo cruzó la pierna. ¡Gracias! ¡Gracias!